Yo voy a romperla, se doy beats, yo voy a romperla, Herbert, el creativo, musical, yo, el dúo espacial, Daniel Receda. Yo voy a romperla, tú me voy a gastarme gastando las perlas, vamos a romperla, nuestra voz ahora van a conocerla, tú vas a romperla, tu carrera nadie va a poder detenerla, yo voy a romperla, yo voy a romperla, de mí se acuerda. Yo voy a romperla, tú me voy a gastarme gastando las perlas, vamos a romperla, nuestra voz ahora van a conocerla, tú vas a romperla, tu carrera nadie va a poder detenerla, yo voy a romperla, yo voy a romperla, de mí se acuerda. Aclaro que no es por potencia, tampoco es por competencia, pudiera cantar para el mundo pero es que estoy edificando a la iglesia, lo siento mi hermano si tú mi llamado no lo ves como algo serio, más yo voy en serio y a mí me respaldan 10 años en el ministerio. Y no te hablo musical, sirvo en mi iglesia local, playas profetas en su tierra no me tienen que apoyar, si ellos rapeaban la junior high los suburbios saben que es la verdad, del que sabe sabe no tengo nada que demostrar. No es mi condición de enfermo en mi corazón, me dice que necesito de un médico, si la salvación fue supermeristo estoy seguro que no la merezco o no, mi padre me amó, aún perdida yo, su sublime gracia me rescató, aún estando al borde de la muerte pude ver de frente ese inmenso amor. Yo voy a romperla, estuvo bueno de estarme gastando las perlas, vamos a romperla, nuestra voz ahora van a conocerla, tú vas a romperla, tu carrera nadie va a poder detenerla. Yo voy a romperla, yo voy a romperla, de mí te acuerdas. Yo voy a romperla, estuvo bueno de estarme gastando las perlas, vamos a romperla, nuestra voz ahora van a conocerla, tú vas a romperla, tu carrera nadie va a poder detenerla. Yo voy a romperla, yo voy a romperla, de mí te acuerdas. Cristo ha estado conmigo, dentro del horno de fuego, he comprobado en mi vida, que con Cristo todo puedo, esclavo de Jesucristo, que lo sepa el mundo entero, no soy perfecto, hay muchos defectos, más hago el mejor intento. Invierto dinero, tiempo, fuerza, predicando el evangelio, pa' que se salga una alma, que impactará el mundo entero, para llenarnos de fruto y multiplicar el talento, éramos 12 y ahora somos millones en todo el mundo entero. Solo Jesús, solo Jesús, only Jesus save, él es el king de todo king, viva Cristo rey, sabe señor que te amamos, apacentamos tu grey, ya tu venida está cerca, you will shut up any day. I will speak against the sin, sin censura, todo lo voy a decir, aunque se levante ni llarete, gente que ponga sitio en contra de mí, viva la vida y la familia, como en la Biblia lo dice así, somos millones de seguidores de Cristo que piensan justo así. Yo voy a romperla, estuvo bueno de estar malgastando las perlas, vamos a romperla, nuestra voz ahora van a conocerla, tú vas a romperla, tu carrera nadie va a poder detenerla, yo voy a romperla, yo voy a romperla, de mí te acuerdas. Yo voy a romperla, estuvo bueno de estar malgastando las perlas, vamos a romperla, nuestra voz ahora van a conocerla, tú vas a romperla, tu carrera nadie va a poder detenerla, yo voy a romperla, yo voy a romperla de mí te acuerdas. Yo voy a romperla, 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 yo voy a romperla. Gracias por ver el video.